La delincuencia no ha dado respiro a los sismeños que siguen a merced de grupos de asesinos. El poblano Floriberto Reyes Carrasco, de 26 años, murió en un ataque dirigido por sujetos armados a la entrada de Tehuantepec. El comando de la muerte desapareció de forma sorpresiva luego de consumar el crimen. Con información de MBM Televisión.